La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Los cabelos son de oro y los telios de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al lío nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. La Virgen va comiando y va comiando solita. Y no lleva pa' compaña que el niño dé su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al lío nacer. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al lío nacer. Beben, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera en su divina pechera en su divina pechera. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer. Ven, ven y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al lío nacer.